Le deseo mucho, mucha suerte a mi mamá y pues que se cuide mucho y además porque ella siempre nos compra ropa, comida y pues a veces unos gustos como un helado o algo así y pues siempre nos ha dado de comer, nunca un día nos ha faltado comida y pues le deseo muchas gracias a mi mamá. ¡Feliz Día de las Madres!